A cinco meses de haber concluido su gestión como director de medicina legal, el médico psiquiatra de profesión, José Miguel Fortín, confirmó que junto a Jorge Dabú, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, han comenzado a formar un movimiento ciudadano que busca incidir en la toma de las grandes decisiones de país. Yo estoy convencido que los seres humanos no podemos ser indiferentes delante de la injusticia, de la indolencia de muchos políticos y sobre todo de la corrupción. No podemos ser indolentes, si no hacemos nada somos cómplices y por eso es que hemos de trabajar en ese sentido. ¿Quiénes caben en este movimiento? Todos, todos los que tengan un pensamiento libertario, que vayan de acuerdo al principio de nuestra bandera que es Dios, unión y libertad, cualquier persona cabe ahí. ¿Gente de derecha, gente de izquierda? Gente buena que de repente quiera cambiar las cosas que están mal. Desde ya Fortín deja claro que la idea de crear este movimiento no es convertirlo a futuro en partido político. No es un movimiento que sea un partido político ni pretende ser un partido político, al contrario pretendemos ayudar a los políticos a que vuelvan a sus orígenes y que de alguna manera pues digan las cosas correctamente desde el gobierno hasta la oposición. Pese a lo anterior, José Miguel Fortín no confirma, pero tampoco descarta, si algunos de los integrantes de este movimiento podrían a futuro aspirar por competir en cargos de elección popular, aunque él no será uno de ellos enfatizó. Digamos que en El Salvador todavía hay democracia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues cada ser humano tiene derecho a ver hacia el futuro como lo quiera ver, pero desde mi propia perspectiva esto no es, ni quiere ser algo para convertirse en trampolín de nada, al contrario, lo que queremos es fortalecer las instituciones, es un movimiento colegiado.